Lazo le envía una indirecta, en cierta forma, a Daniel Novoa al manifestar de que yo no pacté con nadie. Sería ceder significativamente a abrirle la puerta a la impunidad para que los delincuentes de cuello banco puedan volver campantes como víctimas y no como corruptos, manifió el presidente Guillermo Lazo. Manifestó que no iba a pactar con criminales. ¿Qué le está diciendo a Novoa? Que él sí, entonces, pacta con esto y que él es de la misma colada. Interesante un mensaje que envía Guillermo Lazo a la sociedad, pero de paso le envía una indirecta también a Daniel Novoa. Eso lo vamos a ver en este video. Amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Regenero Gópez. Sí, señores, antes ya de irse del gobierno, Guillermo Lazo empieza a dar unas declaraciones, porque al parecer se da cuenta de que va a tener que hacerle oposición al gobierno de Daniel Novoa. Ustedes han visto ya en algunas declaraciones. Incluso el propio Daniel Novoa rechaza las últimas actuaciones de Guillermo Lazo para el cambio de mando, donde él mismo le manifestó de que la cosa no estamos como para derrochar, de que tenemos que ser más precavidos, incluso ahora que no hay fondos para diciembre. Todavía no se ha manifestado eso. Entonces, eso y también han denunciado de que se estarían haciendo contratos de última hora para llevarse más entidades del Estado y qué sé yo, hasta incluso con sospechas de corrupción. Eso están haciendo, pero como quien dice, trabajando 24 horas hasta el día de mañana creo que lo harán. Tanto así fue de que su propio ministro de Economía, ¿por qué renunció faltando dos días? ¿Por qué no se fue junto con Lazo por la puerta grande, por la supuesta puerta grande que dice Lazo? Y es que Lazo ante eso trata hasta el último de tratar de lavar y de maquillar su gobierno de corrupción. Ahora mismo empieza a hablar de que él no creó, él no quería crear pactos. Ese es el mensaje que quiere dar, el mensaje de que no, yo no hice pactos y por eso se aumentó la inseguridad. Yo no hice pactos y por eso he empezado las drogas. Acusando directamente entonces a Novoa de que como él se ha hecho un pacto con los corruistas, entonces él es de la misma colada, supuestamente, en el discurso de Lazo. Pero bueno, escuchemos lo que dijo Lazo en estas declaraciones, un extracto. Mi gobierno pudo haber pactado con aquellos personajes para tener una propuesta de gobernabilidad, pero como lo digo en el libro, para mí el costo moral y político era muy alto, además de un error colosal tanto como vergonzante. Yo no pacté con nadie, porque ceder significaba abrirle la puerta a la impunidad para que los delincuentes de cuello blanco pudieran volver campantes como víctimas y no como lo que realmente son, autoritarios y corruptos, que tienen en sus filas a gente relacionada con las organizaciones del crimen transnacional causantes de la violencia que hoy soporta el Ecuador. Mi gobierno pudo haber pactado con aquellos personajes para tener una propuesta de gobernabilidad. Bueno, ya se verá, ¿no? Ya se verá, él dice que estas organizaciones, hablando de las políticas, se refiere claramente a correr, porque él habla del pacto, asociándolo al pacto que hay ahora mismo con Daniel Novoa Correo y para ser asociado al cristiano, la RC5, digámoslo así, ¿no? Dice que ellos pertenecen a grupos de, dice, crímenes transnacionales, ¿por qué no dice mafias directamente, no? Porque eso es lo que supuestamente pasa, ¿no? Con ahora mismo con la situación de inseguridad del país. Dice también que él no pudo haber pactado porque tenía una situación muy delicada que le hubiera causado un daño moral y político. Pero sí, él mismo declaró, hizo algunas declaraciones donde dijo que él se estaba, que se había reunido con Rafael Correa, que mejor dicho, que habían conversado con Rafael Correa. Incluso el propio Correa dijo que los había invitado, los había invitado a Lazo mismo, les había enviado un avión para reunirse, él mismo los había buscado. Entonces, ¿cuál es la realidad de que él no hubiera pactado? Él sí quería hacerlo, Pero ya sabían, como lo dijeron los mismos, lo dijo el mismo Nebot, que ya sabían que Lazo era un mentiroso, que él no iba a cumplir nada, que él lo único que quería es esa gobernabilidad, esos votos en la asamblea para después llevar la constitución con todas sus leyes, llevarlas y rifarse el país, con impuestos, haciéndose, bueno, de todo, derechos laborales, bajarlos, o sea, todo, todo, todo. Incluso se recuerdan que decían que querían cambiar el código del trabajo, querían poner esa ley donde, donde si a ti te votaban de un trabajo, tú tenías que dejarle pagando al empleador, más bien, en vez de que el empleador te pague por el dinero que te debe por tu trabajo, no, tú tenías que dejarle pagando al empleador, porque le hacías un daño a él, perdías todos tus derechos, querían poner dos códigos de trabajo, uno en el cual el empleador te daba lo que a él le daba la gana, otro, el que es actualmente, y el empleador tenía la opción de ponerte el que le convenga, pues obviamente los empleadores iban a poner el que les daba a ellos todos los beneficios, jamás se iban a hacer, como se puede decir, jamás, ustedes saben, por naturaleza, los empleadores van a jugar y poner donde haya más derechos laborales, mejor dicho, era un retroceso total, eso es lo que quería el ASO, no le aprobaron, entonces, no, yo con ustedes no me puedo pactar. Ahora, también viene una situación, para Correa, para Nebot, tratar de hacer un pacto con el ASO también hubiera sido contraproducente, porque este tipo tiene una tan mala imagen internacional, bueno, no hablemos de aquí de Ecuador, sino una tan mala imagen internacional, que solo cuando salieron los casos de Pandora Papers, solo ahí, eso fue a nivel internacional, imagínense tener que estar relacionado y tener que decir, yo apoyé al banquero cuando te digan a nivel internacional, y te lo pongan en todos los medios, este personaje es un evasor de impuestos, por ende, es un delincuente que evade, que tiene delitos de evasión fiscal, tu asociado, tu partido asociado, ¿qué te van a decir después? Ah, pero usted lo apoyó al ASO, ah, pero ustedes lo apoyaron al ASO, como lo hacen ahora al Partido Social Cristiano, ellos están ahora como que, sí, estamos contra el banquero, nos traicionó, bla, 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 sí, pero a final del día, ustedes lo apoyaron al ASO, ustedes lo llevaron a la presidencia, y ustedes lo salvaron algunas veces de la destitución, eso va a quedar en el instante, y es por eso que los castigan, y ahora tratan de lavarse la cara, la Revolución Ciudadana no hizo eso, de hecho, nos asociamos con este tipo, nos daña el prestigio total, solo ahí, muchos de su oposición, de la Revolución Ciudadana, ¿qué hubiera dicho? La oposición de la Revolución Ciudadana, ustedes pueden decir lo que sea, pero ustedes apoyaron al ASO, en sus leyes y todo, así que no nos vengan con eso, miren que solo hicieron una, se abstuvieron, se abstuvieron, en una ley tributaria que hizo la asociación, pasó algo de eso, y los acabaron, eso es una mancha que quedó también en la Revolución Ciudadana, hay que ser claros, pero de ahí fue como que no más, no más, bueno, eso fue también porque, estaban pidiendo apoyo a todos desde la asamblea, y los dejaron ellos solos, bueno, no hay justificación en cierta forma, pero imagínense solo con esa situación, apoyar un poquito a este personaje era, de mi gracia totalmente, pero, ¿quién ahora quiere salir con una bandera, de, de Creo, y decir, yo soy de Creo, ¿quién? ¡Nadie! Entonces, nadie, ellos no querían también arriesgarse, entonces ahora sale el banquero a decir, no, es que ellos, yo no me quería, yo no me quería pactar con ellos, claro, ¿quién no le iban a hacer tampoco? Y otra cosa también, diciendo esta situación, de que estos personajes, que él no se pactó, tienen relación con grupos criminales, a nivel transnacional, ¿qué le está diciendo a Novo? O sea, usted también, entonces es del grupo de estos criminales, o sea, lo está acusando, lo está acusando directamente, ¿por qué? Por el resentimiento, que le tiene, de que no va a poder conseguir su apoyo, y así están, no solo, no solo Lazo, están los medios de comunicación de derecha, están un montón de, de pauteros, y un montón de, de gente a la derecha, diciendo que es un traidor, que ya verá cómo le va a ver, que lo van a traer, o sea, descalificándolo totalmente, al parecer, se los votó, incluso dicen ellos, mira, la derecha, ganó las elecciones, pero, Correa, se quedó con el poder, porque miren, cómo está conformada, la asamblea nacional, entonces, ahora mismo Lazo, como dicen más seguro, bueno, que ya han dicho, que él no se va a ir a ningún lado, pero vamos a ver, lo que pasa, cuando realmente, salga Salazar, también de la fiscalía, y empiecen a salir, las pruebas, de toda la corrupción, de Guillermo Lazo a la luz, que amigos, ese es el dato, que hemos querido traer para ustedes, no se olviden, de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario, nos vemos en la próxima, saludos.